La prensa hablaba de lo que significaba Paolo en el vestuario de Alianza, de la jerarquía, de los presos pesados, en este caso tú, Hernán, Carlos, la llegada de Paolo. Me imagino que tu mensaje va por ahí, ¿no? Sintiendo y dándole el mensaje a la gente que todos están unidos por el mismo objetivo. Sí, los vestuarios son... es como la casa. En los vestuarios es como la casa. Se identifica mamá, papá, el hermano más grande, al tío, a la tía y se va formando. Vuelvo y repito, la premisa acá siempre fue, al menos que yo llegué y empezamos a conformar un grupo, porque también uno tiene que ser consciente. Yo lo digo siempre, vos decías, recién decías los pesos pesados, o los capitanes, o los referentes. Los demás experiencias, ¿no? Sí, quizás ese es el sentido por una cuestión de edad y por recorrido, porque es verdad que se va ganando experiencia, porque la gente grande dice que no en vano en su cabeza cabellos blancos se ven. Eso es porque tiene años en la vida. Pero acá la premisa siempre fue que Alianza logre lo que tiene que lograr, que es el campeonato. Y para eso hay que trabajar con mucha humildad y para tener humildad hay que formar un grupo humilde. Porque la humildad no es solamente el que no tiene plata para comer o el pobre, como le llaman, no, eso no es así. La humildad es otra cosa. Y nosotros siempre priorizamos eso entre todos y creo que conformamos un grupo de chicos grandes que llevan a cabo el vestuario o el equipo de una sana manera y con mucha humildad. Y Paolo vino y hemos hablado y recién hemos estado charlando y él lo comprende. ¿Los dos han tenido una charla personal, conversado? O sea, siempre uno. Yo hablo con todos, porque si no, no conozco al ser humano. Yo conozco a la mayoría de todos mis compañeros, los conozco a todos. Como me hablaba recién de Mariano, te puedo hablar de él, te puedo hablar de Guamán, te puedo hablar de Jordi que se fue, te puedo hablar de todo. Porque soy una persona muy humana y cada uno de los que está acá nos conocemos un poco. Entonces eso que logramos, Paolo llegó automáticamente y ya tratamos de charlar, de hablar y ya estamos todos con el mismo chip y con humildad de lograr lo que todos queremos. Porque él quiere lo mismo que nosotros. ¿Qué tal Paolo en el día a día? No sé, te puedo decir, es de charlar mucho, de hablar mucho, es bromista. ¿Cómo es un poco Paolo en el día a día? Porque hay mucha gente que no lo conoce. No, bueno, yo lo estoy conociendo ahora. Paolo tiene 40 años y a la par de... Mirá que entrenamos fuerte nosotros, los profes. Salimos del colombiano de Walter y vino este argentino que... Peor. Me encanta, sí. Y él está ahí como está... Como están todos, ¿no? Como estamos todos ahí tratando de tirar para adelante y de sostener. Y Paolo se desenvuelve en su forma, está tranquilo, lo veo feliz, lo veo bien. Mirá, ahí estamos. En el día a día vamos charlando, pero está junto con nosotros, quedamos pateando. La verdad que te puedo decir que estamos bien y que estamos contentos con que haya venido. ¿Qué te ha dejado Alianza en lo que va del año? ¿Qué puedes decir de Alianza? No, me viene dejando, me viene dejando. Coincido con lo que hablamos con Mariano. A mí lo popular me moviliza. Soy una persona sensible a eso y culturalmente hecho para lo popular. Lo he dicho cuando llegué con respeto a los demás equipos, pero yo hoy estoy en este y en este creo que... ¿Te quieres quedar? Sí, uno siempre piensa en lo mejor, en que salga todo de la mejor manera y poder lograr todo y después ver. Tengo a mi hijo en Argentina, la verdad lo extraño mucho, esa es la realidad. Ya no lo puedo ocultar, eso no lo puedo... ¿Podría venir? Sería cambiarle toda la vida. La escuela, ¿no? Pero bueno, no lo sé, no lo sé, porque las cosas pasan y puede pasar un montón de cosas. Sin duda que estoy muy agradecido, me encantaría quedarme, sin duda, si es que está la posibilidad. Pero soy más de objetivos cortos y de tratar de ver y de poder lograr y de poder escribir esta historia junto a todos mis compañeros. Para poder dejar esa huella acá, que como propósito uno se la ha puesto cuando marchó y emprendió el viaje de decir, bueno, vamos para el Perú, vamos a tratar de lograr lo que todos los chicos que vinieron de otros países y mismos lo que están acá quieren. Así que ese sería quizá el regalo de Navidad que uno puede pedir. Ok, Adrián, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes. Ahí está.